Ahora tú la quieres y no te quieres ella Todo cambió, le toca a ella Marilla y una botella Cansa el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Teca, 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 teca Ni un amigo nuevo, ni una herida Asume la cara, haga espano, eh Tono de pala, vacía Viví, viví, Dolce Vita Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Viví, viví, Dolce Vita Mi mando está duro, dinamita Teca, 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 teca Ni un amigo nuevo, ni una herida Teca, teca, teca